Muy bien, continuamos en Digital TV, ahora estamos con Lucas Falcinelli, él es el representante CLAS de Entre Ríos y Corrientes. Lucas, la idea era que vengas a hablarnos un poco de Arroz, de la campaña que cerró, cuándo se produjo y qué impresión te dio a vos de la campaña que acaba de pasar. Sí, el cierre fue la semana pasada en Corrientes, la campaña de Arroz, y bueno, se cerró un año bastante positivo en lo que es hectáreas, porque se sigue manteniendo una superficie, todos los años se mantiene, aunque desproporcional en algunos lados, porque en lo que es Entre Ríos, cada vez se siembra menos y en Corrientes se tiende a sembrar más. También cabe destacar que el área sembrable de Argentina en Arroz, Corrientes tiene casi el 60-70% de la totalidad, y después el resto se lo reparten entre partes de Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. La campaña en el país comenzó a fines de diciembre en Corrientes, precisamente lo que es la zona de Itaibaté, es donde diría yo que se siembra más Arroz en el país, y de ahí finaliza en Entre Ríos a fines de marzo, principios de abril. Este año fue un año complicado para el cierre y para el comienzo de lo que es 2014-2015, por una cuestión climática, 100% climática, porque se hizo larga, por una cuestión del clima no ayudó, se hizo larga, se montonó mucha trilla, se montonó muchísima trilla, se juntó la trilla de Corrientes con la de Formosa, se juntó la de Formosa con la de Santa Fe, y la de Santa Fe, y bueno, Entre Ríos tuvo un poco más de suerte por una cuestión de que se sembró mucho menos, todos los años Entre Ríos siembra un poco menos, por una cuestión de costo, y por eso se complicó. Y se complica el comienzo de esta campaña, por el mismo factor climático, porque no nos permite el trabajo de la tierra, para, bueno, el sembrado y el costellado, yo creo que va a ser un año complicado climáticamente. El año pasado, en lo que es Argentina, hoy, lo que es 2013-2014, más o menos 250.000 hectáreas de arroz se sembraron. Che, y desde el punto de vista ya del manejo del cultivo, ¿cómo se está viviendo esto de que uno siempre el arroz lo pensaba inundado, hoy ya no es tan así, cómo cambia eso, cómo impacta en la maquinaria, cuáles son los puntos a tener en cuenta con el tema de la cosecha? Del punto de vista, hablando de la parte comercial de Clash, nosotros tenemos, o sea, la gran ventaja que tenemos hoy, el sistema de orugas nos facilita mucho, pero para un sector de corrientes, que es donde está el gran mercado del arroz, nos facilita porque el tema de la oruga, nos da el problema de cómo encarar los terrenos, por una cuestión de que, bueno, hoy si vas a corriente, visitás cuatro o cinco chacras y ninguna está sembrada de la misma manera, una con más taipa, otra con menos taipa, se está sembrando mucho a nivel cero, pero bueno, la oruga nos da esa tranquilidad que... Que se puede entrar, que se puede entrar. O sea, no quiere decir que no haya sido un año complicado, o sea, para todas las máquinas este año fue complicado porque el clima, o sea, entraban las máquinas pero no entraban los tractores, o entraban los tractores pero no entraban las máquinas. Pero bueno, la expectativa nuestra es muy buena para este año, para el arroz por una cuestión de que ha crecido mucho tecnológicamente y la gente que maneja el arroz, o sea, la Argentina está bien posicionada, creo que la gente que maneja ese sector está capacitada y a la altura. Uno visita los campos todos los años y se ve que siempre hay cosas nuevas, desde cómo se siembra, de cómo se almacena el agua, de cómo... Creo que es un sector que ha crecido mucho. Y en cuanto al mercado de maquinaria, ¿de cuánta cantidad de máquinas estamos hablando? Y el mercado de maquinaria tendríamos que estar hablando más o menos entre... Te digo, entre máquinas nuevas y alguna máquina usada, tenemos que estar hablando más o menos entre 20 y 30 máquinas al año. O sea, tendríamos que meterlo un poco más del tema... El arroz está manejado en el país, o sea, las grandes extensiones yendo para corrientes, el productor chico que es en la zona de Entre Ríos queda muy poco, es difícil por una cuestión de que las superficies son muy chicas, entonces prefiere dar trabajo al contratista. Hoy los campos más grandes de arroz, te diría casi que el 90% lo manejan los contratistas, son muy pocos los productores grandes que poseen maquinaria y encaran la campaña de trabajo de tierra, de siembra, de cosecha y post cosecha con maquinaria propia, son muy pocos, pero casi, te diría que casi todo el arroz lo realizan los contratistas. Muy bien, Lucas, la verdad te agradecemos mucho, estuvo muy interesante la entrevista. Muchas gracias. Sí, todo, muchas gracias. Gracias.